Cementerio de Trenes, Uyuni, a 10 minutos de la ciudad de Uyuni. Llegamos, hace un poquito de frío, pero nada que no se pueda soportar. Chévere, ¿no? Vamos a ver qué fotos sacamos de acá. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. No, no. E por favor vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? ¿ Because quién está Шuno confirmed? Vamos a ver. Quiero ver la gente. Tu quieres ver . ¿No? No. Sí. No. Gracias por ver el video.